registro de asistencia vamos entonces a empezar con un registro de asistencia prenden su cámara, todos a ver, le doy un tiempo para que prendan su cámara ¿ya? ¿aló? ¿prenden sus cámaras? listo, a ver, un ratito Rafael, a ver, ¿cuál es el tema que nos toca el día de hoy? vertientes hidrográficas uno, pacífico vertientes hidrográficas uno, pacífico, muy bien perfecto ya, vertientes hidrográficas parte uno, pacífico que no se puede decir ¿cuál es el tema que nos toca el día de hoy? necesito un momentito Angeli a ver cuantos están en espera está Angeli ya ya le avisaría a Campos ya están admitidos listo, entonces están presentes mejor dicho, están ausentes Manuel Jesús Castillo está ausente Leicón está ausente Camila también Iván Oscar ellos no están presentes en la lista porque están con las cámaras apagadas Campos Calderón también nos encuentra en el salón ya, entonces estoy considerando como que están ausentes, de acuerdo listo ya, entonces empezamos en unos minutos empezamos en unos minutos de acuerdo niños gracias 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 Gracias. 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 Ya, ok. Ahora sirven, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Lo ves? Sí. Ya, entonces vamos a sacar a nuestro cuaderno, hojas, apuntes, lápiz, lapicero. Empezamos con la clase, alumnos. de octubre del año mil veintiuno ya miércoles trece de octubre del año mil veintiuno título vertientes hidrográficas del Perú en este caso sería vertiente del Pacífico ya la vertiente del Pacífico la vertiente del Pacífico eso implica nada acerca de la hidrografía peruana ya hidrografía peruana los sistemas hidrográficos del Perú los grandes sistemas hidrográficos del Perú ya a ver primera pregunta para todos cuántos ríos hay en todo el Perú quién me responde la pregunta a ver cuántos ríos habrá en todo el Perú cincuenta y tres primera respuesta cuarenta y tres ríos en todo el Perú tú crees en todo el Perú habrá solamente cuarenta y tres ríos nada más cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres profesor dijimos cincuenta y tres no cuarenta y tres cincuenta y tres pero habrá en verdad cincuenta y tres nada más tal vez si se forma otro cincuenta y cuatro a ver aseguren cuántos ríos habrá en todo el Perú y ahí el detalle cuántos ríos tiene el Perú ya primera respuesta dice que hay cincuenta y tres ríos en todo el Perú pero cincuenta y tres no es acaso solamente en la cuenca del Pacífico Lunos a ver qué dices qué dices a ver en todo el Perú ya entonces le decía que coloquen la fecha la fecha cuánta es ya acá vamos a colocar Lima miércoles mil ríos y a Abiel acá descubrí que en Perú tiene mil ríos es un dato que llama la atención mil ríos en todo el Perú de acuerdo a Abiel ya ahí está en verdad va por allá Esa es una respuesta interesante. La de Abigail. Así es. En todo el Perú se ha contabilizado algo de 1.007 ríos. Muy bien, Abigail. Entonces, ve en pantalla ahí, hidrografía peruana, ¿no es cierto? Van a colocar como título principal lo que es la hidrografía peruana. Y a continuación van a colocar lo que es la vertiente del pacífico. Pero antes de eso, alumnos, antes de eso, anoten lo siguiente. Título principal, título global, hidrografía peruana. Ya, hidrografía peruana. El Perú, alumnos, presenta cuatro principales sistemas hidrográficos. ¿Cuáles son? Pacífico, Amazonas, Titicaca y el Amaru Mayo. Son cuatro principales, ¿ya? Y a ver, ¿cuántos sistemas hidrográficos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? El bucayale forma parte del Amazonas, ¿ya? Parte del Amazonas. El Perú presenta cuatro principales vertientes hidrográficas. Voy a colocar acá, si es posible, para que sea, acorre a nuestros objetivos. Vertientes hidrográficas. ¿Cuáles son las cuatro vertientes hidrográficas, alumnos? ¿Cuáles son, dije? ¿Cuáles son? Pacífico, Amazonas, Titicaca y el Amaru Mayo. El Amaru Mayo. El Amaru Mayo. Perfecto, son cuatro principales. Aquí estoy dibujando la extensión que corresponde, alumnos. Un ratito. Aquí voy a dibujar la extensión que corresponde a lo que es la región del Amaru Mayo. Amaru Mayo es esta parte, miren. Esta parte que estoy dibujando por aquí, muchachos, es el Amaru Mayo. ¿Lo ves o no lo ves? Ese es el Amaru Mayo. A ver, ¿en qué color aparece el Amaru Mayo? ¿De qué color ven? ¿De qué color están viendo? Ya que sea de color verde o que era en color azul. Azul. Ya, azul, ya, muy bien. Este de aquí, la que ves tú en color azul, alumnos, es el Amaru Mayo. Esa es la región de Madre Dios o simplemente Amaru Mayo. Entonces, Perú tenía cuatro sistemas hidrográficos. ¿Cuáles son? El número uno, ¿cómo se llama? El que aparece aquí, el número uno. El Pacífico. El número uno es el Pacífico. Ajá. ¿En qué color aparece? Ese aparece en qué color, alumnos. En color rojo, ¿no? La numeración aparece en rojo, ¿está bien o no? Luego tenemos acá el número dos. El Amazonas. El Amazonas. El río más grande del mundo. Claro, el Amazonas, el río más grande del mundo, muy bien. ¿Te das cuenta? Luego tenemos aquí en uno la otra extensión. Aquí pequeño, nada más, de color lila. El lago Titicaca. Celeste. El lago Titicaca. ¿Ya van cuántos ahí, Abigail? Cuente. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y aquí sería el número cuatro, ¿verdad? Esto sería el número cuatro, que corresponde a qué? Alamaru, mayo. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser la extensión de los principales sistemas hidrográficos que tiene Perú, alumnos. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Perú tiene grandes sistemas hidrográficos? Ya, esa lectura lo hará Anaí Jimena de la Cruz Pauca. Anaí, lee en voz alta, solo tiene que leer nada más y ahí está la respuesta. ¿Cuántos sistemas hidrográficos tiene Perú? La presencia de los cuatro sistemas hidrográficos se debe a la influencia directa de la cordillera de los Andes, que actúa como el divorción acuarión del Perú. Así es. Entonces, ya saben, alumnos, la causa principal por la cual Perú tiene ríos hacia el oriente, hacia el occidente, viéndose al Brasil o viéndose hacia el océano pacífico, es que se debe a la presencia de la cordillera de los Andes. Y exactamente, alumnos, a la cadena occidental, ¿ya? Esa cadena occidental que tiene la montaña más alta. Entonces, cuando cae la lluvia en la cima de esa montaña, el agua se divide una parte para el lado de Huaycán y otra parte para el lado de la celda, hacia el oriente. ¿No es cierto? ¿Ven el puntero del mouse? ¿Ven el puntero del mouse o no? ¿Logran a ver el puntero del mouse que se mueve? Sí, sí, profesor. Ya, ya, muy bien. Entonces, mire, donde está justo el puntero, vamos acá arriba, eso se llama el Dibortium Aquarium. ¿Por qué? Porque cuando la lluvia cae en ese punto, el agua se divide, se va para el Pacífico y se va para el Amazonas, para el Atlántico. El agua se divide. Dibortium Aquarium significa divisoria de aguas. Y la cadena occidental es la causa principal para esa división de los Andes. ¿Qué te parece? Así que esa gráfica es importante que lo tenga ahí a la mano, Lugos. ¿Ya? ¿Estamos avanzando? Entonces, esta que corresponde, ¿ya? Ahora bien, empezamos con lo que viene a ser la vertiente del Pacífico. Miren uno, todo esto de aquí viene a ser la vertiente del Pacífico. Voy a simplificarlo para ustedes con la siguiente conclusión, nada más, ¿ya? Vamos entonces a desarrollar lo que es la vertiente del Pacífico. Y para eso vamos a rezar al libro. ¿Tomamos todos al libro? Mirabal, vamos al libro. Prepara tu libro, muchacho. ¿Estás ahí, Mirabal? Mirabal, ¿estás ahí? Amigre, ¿estás ahí o no? Sí, pero soy yo, estoy conmigo. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué nos dice el libro? Nos dice lo siguiente. La vertiente del Pacífico está formada por 53 ríos que se van al Océano Pacífico. ¿Dónde nacen? En la cadena occidental de los Andes Peruanos. Muy bien. Ya, característica, entonces, nace en la cadena occidental, tiene origen pluvial, origen glacial. O sea, esos ríos aparecen con la lluvia o aparecen de los glaciares. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estos ríos desembocan en forma de estuario, tiene corta longitud, su cadáver es escaso, ya, su régimen es irregular, la cuenca es de tipo exorreica y no es navegable. Los ríos de la costa no son navegales. Exorre, que es por supuesto que no es navegable. ¿Y qué más? Érica, aquí tenemos los principales ríos de la costa peruana. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los ríos más importantes de la costa peruana? ¿Quién es veloz haciendo la lectura? Abigail. Vas a hacer lectura de Sarumía y luego este mayo va a hacer la lectura de la parte característica. A ver, un ratito, un ratito. Van a hacer el eco, Abigail y Rafaela, ¿ya? Entonces, Abigail dirá Sarumía. Rafaela dirá, que es el más boreal y establece parte de la frontera con el Ecuador. Luego dirá, Abigail, río Tumbes. Entonces, Rafaela contestará de la siguiente forma. Es el río navegable en su curso inferior y desembocado en Delta. Ya, a ver, rápidamente, haga lectura de los lados. Sarumía. Es el más boreal y establece parte de la frontera con Ecuador. Tumbes. Es el único navegable en un curso inferior y desemboca en Delta. Chira. Es el más occidental e irregular. Aquí se ubica el reservorio de poechos. Piura. Valle productivo de algodón, pima, limones y magos. Aquí se ubica el reservorio de San Lorenzo. La leche. Es el más limpio y forma un importante valle azucarero. Chancay. Es, en su curso se ubica el reservorio de tinajones. Ya que te pegué. En su curso se ubica el reservorio de gallitos ciego. Virú. Importante valle en la producción de tomates. Santa. Es el más caudaloso y regular. Atraviesa el callejón de Huaylas. Fortaleza. Forma un gran complejo agroindustrial. En su curso se ubica la hidroeléctrica de Cáhuar. Huar... Huahra. Pasa por la ciudad de Huach. Chancay, Huaral. Forma un valle de naranja tipo guando. Sillón. Atraviesa el norte de la ciudad de Lima. Rimac. Es el más energético. Ocho centrales hidroeléctricas. Es el segundo más contaminado. Es el más poblado e industrializado. Lurín. Atraviesa el sur de la ciudad de Lima. Mala. Forma un importante valle de manzanas. Cañete. Importante río camaronero y turístico. Ica. Es el más rígico. Filtra sus aguas al subsuelo. Ocoña. Forma el cañón más profundo del mundo. Cotahuasi. Tambo. Es el más largo e intertambiental. Kamana. Es la mayor cuenca de la vertiente del Pacífico. Osmore. Es el más contaminado y minero. Es la mayor cuenca de la ciudad de Lima. Caplina. En el sucuro se ubica la represa Aricota. Caplina. Es el más austral del Perú. Caplina. Ya. Ok. Entonces ya algunos aquí tienen los ríos más importantes de la vertiente del Pacífico y cada uno de estos ríos tienen características particulares, ¿no es cierto? De acuerdo, alumnos, los ríos de la vertiente del Pacífico, alumnos, se caracterizan porque llevan agua para la producción agrícola y para el consumo urbano. No hay grandes valles como Jequetepeque, por ejemplo, que tiene extensiones de campos arrozales. En otro valle se cultiva, por ejemplo, lo que es espárragos, la caña de azúcar y el algodón. Y entonces son los valles de la costa de Perú. Los valles de la costa peruana se alimentan con los ríos que bajan de la cadena occidental, los ríos que vienen a la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Y muchos de esos ríos, como por ejemplo el caso de Río Chira, tiene represa, ¿no? O hechos que deben ser una de las arpezas más grandes que tiene Perú. O Piura que tiene San Lorenzo. O Chanqué que tiene la arpeza de Tinajones. O Jequetepeque que tiene gallitos ciegos. ¿Ya? En tanto, otros ríos no necesitan de represa porque tiene bastante agua y es el más cadroso, como es el caso de Santa. ¿Ya? Otros también como Majes, que tiene bastante agua. Pero en este caso se tiene que canalizar porque hay mucha demanda de agua en esa región del Perú. ¿Ya? El río Tambo, el río Majes, son grandes ríos a luz. Estamos el más largo de todos los ríos de la costa del Perú. ¿Qué te parece, Samir? Perú tiene cualquier cantidad de ríos en la costa, ¿sí o no? Y lo cual es muy importante, ¿para qué? Para el desarrollo de la economía agrícola y urbana. ¿Todo claro hasta aquí, Samir? ¿Estás triste, Samir? ¿Te veo muy triste? ¿Qué te ha pasado, Samir? ¿O estás muy pensativo? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, pensativo. Me llamó la atención de los ríos. Ah, ya. Ok. Ya, entonces diremos de la vertiente del Pacífico lo siguiente, ¿ya? Es el área drenada por los ríos que vienen desde la cadena occidental hacia el mar peruano. Ya, eso es entonces la característica principal. ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? Ah, ya. Estoy, 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 estoy queriendo en pantalla. Y aquí está, no te preocupes, yo pensé que está mirando en pantalla. Diana, lee en voz alta, ¿qué dice? ¿Qué dije? A ver. Solo tiene que leer. Es el área drenada por los ríos que vienen desde la cadena occidental hacia el mar peruano, ¿no es cierto? Y ahora estos ríos presentan las siguientes características, ¿ya? Siguiente característica. Primero, ¿cómo son los ríos de la vertiente del Pacífico? Me dicen, porque acaban de verificar en el libro. ¿Son largos o cortos? Son de corta longitud, debido a la estrechez de la vertiente. La vertiente está muy pegada hacia la costa. Ya. Además de estos ríos son de baja longitud. Son ríos de baja o de bajo caudal, diré bajo caudal. Bajo caudal. Debido a que el clima es seco. El clima de la zona es... Debido a que el clima de la zona, o sea, de la vertiente, es seco. ¿Ya? Es seco. ¿Me escuchan, alumnos? ¿Me escuchan? Samir, ¿me estás escuchando? ¿Abra? ¿Me escuchas? Sí, me escucho, profesor. ¿Ya? Ok. Para empezar, mira, alumnos, los ríos donde nacen. Nacen a 6.768 metros, bajan hasta 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Estás viendo en esa gráfica? ¿No es cierto? También son ríos, alumnos, son ríos de régimen irregular. Irregular. No mantienen su caudal todo el año. ¿Ya? Cambian bruscamente. Algunos ríos incluso desaparecen, alumnos. Algunos ríos incluso, ¿qué dije? Desaparecen. ¿Ya? ¿Está clara esa parte? ¿Qué más? En verano, tienen su crecida en invierno su estiaje estiaje cuando tiene poco cadáver, ¿no? Por ejemplo, río Rima, que en verano puede ir hasta 100 metros cúbicos por segundo y en verano, en verano y en invierno puede bajar hasta 8 metros cúbicos por segundo. Imagínate, Angelí, de 100 metros bajar hasta 8 metros, es un cambio bastante grande, ¿sí o no? Así son los ríos de la costa. ¿Ya? ¿Anaí, me escuchas? Anaí, ya sabes cómo son los ríos de la costa. Otra característica importante, son ríos, son ríos muy torrentosos, torrentosos, debido a la topografía, o sea, relieve al terreno debido a la topografía, alta y accidentada. Como es vertical, alumnos, entonces los ríos se vuelven muy torrentosos. ¿Ya? Y eso permite la formación, la formación de los huecos. Esto se relaciona con huecos. ¿Saben qué son los huecos, no es cierto? ¿Qué son los huecos, alumnos? Los huecos son cuando ríos se transforman en lodo, en grava, en arena, y afecta a la población, no es cierto. Abraham, ¿me escuchas Abraham Basaldúa? Leonel, ¿estás en el salón? ¿Qué es lo que te fuiste? Sí, profesor. Seguimos, seguimos, seguimos. Otro. Son ríos, son ríos, alumnos, exorreicos, porque llegan al mar. Llegan al mar, alumnos. Son ríos exorreicos, unos porque llegan al mar. Y otros son arreicos, se pierden en el desierto. Así que, en ese sentido, Piura y Tumbes, tiene ríos de este tipo, alumnos. Sobre todo, Piura con con Ica. Y a ver quién quiere leer esta parte y tiene un puntaje con devaloración. Yo, yo, yo. Ya, le, a ver. Ya, le, le. Ya. Es la área drenada por los ríos que vienen desde la cadena occidental hacia el mar peruano. Estos ríos presentan las siguientes características. Son de corte de longitud debido a la estrechez de albertiente. Son ríos de bajo caudal debido a que el clima de la zona es seco. Son ríos de régimen irregular. No mantienen su caudal todo el año. Cambian bruscamente. En verano tiene su crecida. En invierno, su estiaje. Son ríos muy tormentorrentosos debido a la topografía alta y accidentada. Esto se relaciona con huaycos. Son ríos exorreicos que porque llegan al mar y otros son arreicos y se pierden en el desierto. Muy bien, Abigail. Buena lectura. Y algo más que vamos a ver a algunos. Los ríos de la vertiente del Pacífico, alumnos, del Pacífico, son los más explotados del Perú. Ya tienen represas proyectos de irrigación ya y de proyectos de irrigación represas hidroeléctricas eléctricas. Muchos de estos ríos mejor dicho algunos de estos ríos algunos diré algunos de estos ríos aumentan su caudal con el trasvase. ¿Saben qué es el trasvase o no? ¿Alumnos saben qué es el trasvase? A ver, ¿quién averigua en estos momentos trasvase? A ver, averiguar en estos momentos en el Google trasvases. Bueno, se cambia de río, o sea, llevas agua de de un río a otro río. Ahí está, eso es. Cuando tú, por ejemplo, derivas al lado de un río que tiene más agua a otro que tiene menos agua. Haciendo un túnel, por ejemplo, una corriera. Hacer cambiar el curso del río para que vaya hacia un lugar donde hay poca agua. Ajá, así es, también. Entonces, en el Perú, los ríos que tienen bastante agua están para el lado del Atlántico, para el lado de la selva. Entonces, en la sierra han hecho huecos en la contáñera de las corrieras y han desviado el agua para el lado del Pacífico. ¿Ya? Han desviado el agua para el lado del Pacífico. ¿Te das cuenta, Manuel? Manuel también está diciendo que tiene que ver con eso. Muy bien, Manuel. De acuerdo, de acuerdo, Manuel. ¿Ya? Entonces, esta parte final hará lectura de Icon. Icon lee la parte final para que Mario Ori se anime y puede estar copiando también en su cuaderno todo lo que estamos anotando aquí. ya que en la octava semana ella va a entrar bien al detalle con dibujos y todo eso. Lee, Hebreico. Los ríos de la vertiente del Pacífico son los más explotados del Perú. Tienen represas, proyectos de irrigación, hidroeléctricas, hidroeléctricas. Algunos de estos ríos aumentan su caudal con el trabase. Claro, con trabase. Perfecto. Ya, entonces, alumnos, lo ideal sería que se amplificara la explicación, pero estamos contra el tiempo, así que el tiempo es corto. De repente, ya con la explicación que tenemos en el libro, vamos a comentar aquí ya. En el libro, por ejemplo, se muestra el río que tiene más hidroeléctricas en el Perú. ¿Qué río de Perú tiene más hidroeléctricas en el Perú? El río que tiene más hidroeléctricas se llama Río Ríos Ríos Macaluznos. ¿Ya? A ver, Añelín, mencione cuáles son las hidroeléctricas que se encuentran en la cuenca de Río Ríos Macaluz. ¿Cuáles son? Solo tienes que leer. Central Juan Juan Panin, Central Barba Blanca, Central Pablo Bonel, Central Rincón, y Central Juan Carrocio. Carrocio, ¿No es cierto? Ya, eso que son, que son centrales hidroeléctricas que solamente le pertenece a qué río, a qué río le pertenece a Río Rica. Muy bien, Río Rimac. Y aquí tenemos precisamente las preguntas para completar en retroalimentación. Ya, a ver, ¿Quién está preparado para poner la primera pregunta? Río más boreal de la costa, pero no sea río que se encuentra más al norte. ¿Cuál sería? ¿El Amazonas? No, de la costa, de la costa. ¿Zarumí? Sarumí, muy bien. Roma y... Ah. Sarumí, ¿sabe por qué? Porque Sarumí está en la frontera con el Ecuador. Boreal significa norte, acuérdate bien eso. Río Sarumí, río más cadoroso de la vertiente del Pacífico, el que tiene más agua, ¿Cuál dije que era? Errimac. Errimac es uno de los más cadorosos, pero más cadorosos del río santo. Sí, sí, ya. Es el único río que se puede navegar, ¿Cuál es? El único, lo demás no se puede navegar. ¿Ese río? Un mes. El río es tú. Verán nada más, sí. Es el único de navegarle, porque su recorrilla es en llanura y tiene que dar más en los meses de verano. Si Sarumí es el río más boreal, el río más austral es el río que está cerca de Chile. ¿Cómo se llama ese río? El Caplina. Caplina, ¿no es cierto? El río Caplina. Ya, estos son entonces los ríos que se han considerado en retroalimentación para ser valorado como tal, ya. Estos son los ríos de la vertiente del Pacífico que forma parte de los ríos más sobresalientes en el sentido, digamos, de su caudal o su localización. Ya, ahí está. Perfecto. Todo fácil hasta aquí. Samir, ¿todo está fácil? ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? Ahí hay cosas que nadie me escuchaba. Qué raro, dije. listo. Y ahora vamos a ver el siguiente bloque de preguntas. ¿O es una gráfica para hacer la correspondencia de ahí? ¿Lo ven en pantalla, alumnos? Ya, aquí está. Prepárense que respondo la pregunta. ¿Quieren completar? ¿Ya lo completaron, alumnos? ¿Ya lo completaron todavía? Ahora sí. Le estoy ubicando para que lo pueda ver mejor. ¿Rafael, la se ve mejor ahí? Sí, profesor. Ya, ok. Ahora sí. Entonces, estamos aquí y vamos a completar. Escribe el nombre del departamento de río según sus características. Bueno, río Maboreal, ya sabes qué río, ¿no es cierto? De frente, vamos acá. Sarumía, ¿Sarumía están de acuerdo a vos? Ya, Sarumía y el departamento de Tumbes, ¿no es cierto? Está en Tumbes. Ya, aquí la respuesta sería Tumbes y Sarumía, perfecto. El que sigue, río más occidental y llorar. Piura y Chira. Piura y Chira. Ya, ya, entonces sería Piura y río Chira, ¿no es cierto? Ya, río Chira. Aquí también que sea río así, río Sarumía. Ya, muy bien, seguimos. ¿Cuál es el otro? El río más limpio. La leche lambayeque. Ah, sí, no sabía que, eso sí que no sabía. Ya, lambayeque, río, la leche. ¿En qué departamento entonces? En lambayeque. El río más cabaloso, eso está fácil. Está en Ancash. Santa Ancash. Claro, es Santa y es el río Santa. En Ancash, río Santa. río más contaminado en la costa. ¿Qué río es? El río. Ya no sabía. Pasa por Huacán, ¿ah? Pasa por Huacán. Cuidado, muchachos. Ya, entonces, aquí vamos a colocar Lima y es río rímel. ¿Ok? Y abajo dice río más boreal. Boreal sería tumbe, ¿no? Tumbe con salomía, pero aquí se han equivocado. Ahí dice río más ¿qué? Acá dice río más austral. ¿No? Acá debe decir río más austral de la costa. Ya más austral. Debe decir ahí. Para que haya respuesta. Si no, no habría respuesta ahí. Corregimos eso y vamos a colocar ¿qué vamos a colocar? Caplina. Caplina. Ya, ahí está. Ahora sí la respuesta ¿cuál es? Muy bien, niña. Sería Tacna y ahí se encuentra ¿qué río? Caplina. Muy bien. Caplina. Ok, alumnos, esa es la respuesta entonces para para toda esta parte. Ya, esa es la respuesta. ¿Todos ok hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? ¿Copiaron? ¿Los copiaron todos? Ya copié. Ya, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces ahora. Vamos a ver con la parte más fácil que es puras preguntas. Son varias preguntas, ¿ah? Varias preguntas. pero igual vamos a responderlo rápido. Ya, a ver qué responde la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Escuchan? Voy a pasar acá limpio para que lo puedan ver mejor. Sí. 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 Y me dicen si ven la letra muy chiquita, ¿ya? Me dicen. ¿Ven la letra? Se ve chiquita. Ahora. Ahora sí. Ah, ya. El régimen irregular que registran los ríos de la vertiente occidental andina pero bueno, según las estaciones del año se debe a qué? ¿A qué? El cambio climático a la preparación en invierno. A ver, será precipitación en verano, precipitaciones en invierno, abundante reservas de hídricas, precipitaciones a lo largo del año, rebasamiento de las lagunas, ¿cuál es la respuesta y el río? A ver, ¿cuál es la respuesta? O sea, aumenta o disminuyes o disminuyes. O sea, cuando te dice régimen irregular se refiere a que el río no mantiene su cadal, tiene un comportamiento aleatorio. A veces sube, a veces baja. ¿No es cierto? Ya, aquí está la respuesta. Dice, los ríos son de régimen irregular, no mantiene su cadal todo el año, cambian bruscamente. ¿Ya? En verano tiene su crecida e invierno seteaje. ¿Por qué en verano tiene crecida, alumnos? Por las lluvias estacionales. Esa es la respuesta, entonces. ¿Tiene que ver con qué alumnos? ¿Con qué tiene que ver entonces? Con las precipitaciones. ¿En qué mes del año, alumnos, hay precipitaciones? Solamente en esa época hay agua. Ya, el régimen irregular que registran los ríos de la región occidental la Argentina peruana según las estaciones del año se ve a que las precipitaciones solamente ocurren en los meses de qué? ¿En qué meses más ocurren unos? En los meses de verano nada más. Solo yo en verano y como en verano llueve, ahí hay bastante cadal, pero en otras épocas del año no llueve. ¿Qué pasa con los ríos? Pierdo su cadal. En consecuencia que son irregulares, son irregulares. Siguiente, ¿cuál es el tipo de clima causante del aumento de caudales estacionales que se observan los ríos de la vertiente occidental de nuestro territorio? Seco, invierno, lluvioso, invierno, seco, en verano, lluvioso, uniforme, lluvioso, en verano. A ver, ¿cuándo? ¿En qué mes del año? Claro, lluvioso en verano. De eso estamos hablando, ¿no? Lluvioso en verano. Muy bien, esa es la respuesta. Ya están asaltando perfectamente. ¿Y a qué más? Dice también lo siguiente. ¿Qué más? Vamos a cortarlo aquí para visualizarlo mejor, ¿ya? Vamos con la, ¿qué pregunta vamos? Tres y? Cuatro. Cuatro, ¿ya? A ver, vamos a amplificar acá la pregunta tres y cuatro, ¿ya? Ya, tres, ¿cuál es el río que abastece a cinco centrales hidroelísticas? ¡Qué fácil! Acabamos de hacer lectura incluso. ¿Cuál es? El río. El río. Rímac. Claro, río que tiene más hidroelística de Rímac. Los ríos considerados arreicos de la costa por una son. Ya, lo que se encuentra en qué departamento dije que están en Piura y en Ica. ¿Por qué? Porque estos departamentos tienen desiertos. ¿Y qué es un río arreico? Un río arreico es río que se pierde en el camino. Es un río que se pierde en el camino y desaparece su caudal. ¿Ya? O sea, eso ocurre más que todo en los desiertos. Eso ocurre más que todo en los desiertos, saludos. Y ahora aquí tenemos el siguiente grupo de preguntas. A ver, ¿qué dice? Número cinco. En la cuenca gráfica de río se encuentran instaladas cinco centrales hidroeléctricas. ¿Qué fácil? Nuevamente, ¿cuál es la respuesta? Rima. Río-Rima. Perfecto, aquí es río-Rima. Ganamos tiempo. Acá sería río-Rima. ¿Qué más? Establezca la relación correcta entre ríos y departamentos. Ya, eso sí, está un poco más complicado. Entonces, eso significa irnos obligatoriamente a ver esa correlación. Claro que me equivoqué en otra vez ya. Bueno. ¿No se ve? ¿Aló? ¿Qué pregunta era? Seis, ¿no? Pregunta seis, ¿no es cierto? Ya. Bueno, pero encuentro acá. Ya, voy a copiar aquí para ver mejor, ¿ya? Ya, aquí completamos. Es el número seis, ¿ya? ¿Cuál es la correlación correcta ahí? ¿Cuál es la correlación número seis? ¿Es así? Sí, por favor. Establezca la relación, establezca la relación, dice ahí, entre ríos y departamentos. ¿Pero cuáles son los departamentos ahí? No aparece. No aparece, ¿no? ¿Aparece? No aparece. No aparece. No está mal esa. Falta completar esa parte, ¿ya? En tu caso, les voy a indicar lo siguiente. Solamente voy a indicar acá los departamentos donde se encuentran cada uno de los ríos. ¿Ya? Santa en Ancash. Ancash. ¿Sí? Santa en Ancash. Chira en Piedra. Chillon en Lima. Uyango en Tumbes. Locumba en Tacna. ¿Ya? Esa es la respuesta, ¿ya? Para esa pregunta. ¿Se han olvidado colocar ahí los departamentos que corresponden? ¿Ya? ¿Número cuánto vamos en uno? Siete, ¿no? ¿Ya? ¿Siete, qué dice? La pregunta siete dice lo siguiente. Lee, a ver, Rafaela, ¿no veo? ¿Qué dice? Dice, río de la vertiente del Pacífico con gran concentración de centrales y hidroeléctricas. ¿Otra vez? ¿Qué ríes? ¿Qué ríes? Ríma. ¿Ríos quién? Ríma. Ya, ahí está el arco, ahí la respuesta de Río Ríma, muchachos. Y a número ocho, ¿qué dice la pregunta ocho? La ocho. Río más irregular, eso es tan fácil, ¿cuál es? Acabamos de comentarlo ahorita, ¿cuál es? Se encuentra en piura, ustedes mismos dijeron, ¿cuáles son los ríos irregulares? El que cambia bruscamente se encuentra en más irregular, está en piura. ¿Cómo se llama ese río, alumnos? Chira, 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 chira. Chira, chira, muy bien. Chira, la clave es chira. Y el siguiente, ya completamos ya, aquí sería Río Ríma, y ahora el siguiente, ¿cuál es la respuesta? Caplina. Río más lindo, ya, claro, Caplina, perfecto. ¿Y el más lindo, ¿cuál era? ¿Cuál dijo que era? La leche, la leche. La leche, ya, perfecto. Entonces, estas son las claves, muchachos, estas son las claves, ¿ya? Acá es río más irregular, río chira, es el más irregular de todos, el río más austral del Perú, es el río Caplina, muy bien, alumnos, y el río más limpio de la costa del Perú, es según se dice, río la leche. ¿Quedaron conformes, alumnos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, que tengan bonito día todos, ¿ya? Aquí nos quedamos. Buen día para todos, muchachos, tengo que pasar al otro salón. No finalice, no finalice, sálgase, sálgase de la reunión, y voy, y se... No finalice, no finalice, no finalice. Porque nos copa historia también, no finalice, el profesor entra tarde, porque finalice. ¡Sí! No finalice.